El historiador chavino Lucio Mesa Marcos sorprende con una nueva producción literaria, esta vez titulado Dioses y templos de Chavín, donde trata sobre el complejo arqueológico. Su nueva obra contempla cuatro partes. Efectivamente, es un hermoso libro que se titula Templos y dioses de Chavín, que está dedicado exclusivamente a la parte arqueológica del distrito de Chavín. Es un hermoso recuento, está hecho en tres capítulos. El primer capítulo concierne a cómo llegar a Chavín de Huántar, desde la capital Lima y desde Huaraz también. El segundo capítulo trata toda la parte histórica, desde la época autóctona o desde la época primigenia hasta la actual, hasta la republicana y la actual. Y el tercer capítulo es netamente un recorrido sistemático de todo el complejo arqueológico, sin dejar al azar ningún tipo de detalles, es casi completo. Y el cuarto capítulo ya concierne a todo lo que es la parte de atractivos culturales cercanos al distrito de Chavín. Con este texto busca transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, con la finalidad que conozcan la importancia de los pobladores que hicieron posible Chavín, como un grande centro arqueológico de importancia capital en su momento. Este modesto librito, este modesto trabajo está llegando hasta las zonas más recónditas y el alumno, hasta el alumno más humilde, más sencillo, de la zona más alejada, lo tiene como una fuente de lectura y consulta. ¿El mejor aporte para conocer Chavín por los mismos pobladores? Efectivamente, el mejor aporte. Yo creo que es un gran aporte y que, como dice el dicho, si no conocemos nuestra historia, no vamos a amar lo que tenemos. Entonces yo creo que eso es una parte también de inyectar cultura a nuestros jóvenes. Lucio Mesa Marcos, se inició en este fascinante mundo de la investigación desde muy temprana edad, casi a los 12 años, recuerda a su gran maestro, el reconocido Marino González. Cuando estuve estudiando en el glorioso Colegio Nacional Mixto de Chavín, que ahora es el Colegio Carlos Alberto Izaguirre, yo conocía a Marino González en mi niñez y lo admiraba demasiado. Entonces, estudiando el segundo año de secundaria, un día me acerco y le digo, don Marino, yo quisiera por lo menos entender qué complejidad tiene estas ruinas, este templo que está cerca a nosotros. Y don Marino me mira y me dice, ¿Tú, Lucio? Sí, yo, don Marino, le dije. Bien, si tienes las agallas suficientes como para poder compenetrarte dentro de este mundo arqueológico, yo te voy a ayudar, pero si no, apártate a un lado. Para la edición de este libro, tuvo que tocar puertas y lo halló en el alcalde de Chavín, según nos cuenta. Sí, como te vuelvo a decir, esta tarea de hacer cultura, de editar libros, es una tarea de titanes. Pero gracias a la buena predisposición del alcalde actual, don Dioso Ramírez Albornoz, le toqué la puerta, le dije, tengo este material, quiero publicarlo para que Chavín conozca, en realidad, su verdadera historia. Y sin escrúpulos del médico, efectivamente. Si hay este material, lo publicamos. Y me ha apoyado. Y gracias a ello, ha salido un millar de ejemplares de este libro tan hermoso, Templo y Dios de Chavín.